El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al documento realizado por Fomento sobre los requisitos que habrá que cumplir para pedir las ayudas para reparar viviendas dañadas por el terremoto. La partida asciende a 4,4 millones de euros. Crédito total que se dispone, 4,4 millones de euros financiados al 50% por la Administración del Estado y al 50% por la Ciudad Autónoma. González ha explicado que los solicitantes tendrán que elegir si quieren estas subvenciones o las otorgadas por la delegación del Gobierno. Uno de los casilleros que haya, que hay o que habrá que rellenar será el de si se renuncia a la subvención de la delegación del Gobierno o se mantiene. El responsable de Fomento ha matizado que aún no hay fecha para la publicación de la convocatoria y ha indicado que si hiciera falta más dinero se ampliaría la partida. Fomento. 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 Fomento.